Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki, taki, 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 taki! Quiere un besito o un naki, un de flota como Narasaki, prende los montones en agua, taki, muela, ticote Jenny, ya caro, lo ganan aquí, no le paje. El puri sobre sale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que tiene, no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobre sale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que tiene, no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. la cuenta que no quiere, pero me tiene frenaje báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito, bebé takitaki, takitaki, rumba wow, wow, wow I knew the idols but, wow he say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, he's hungry my nigga, you need to beat it the text ain't freaky, I don't wanna read it and just to let you know this to 90 is undefeated he said he really wanna see me more I said we should have a date prayer at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm not cool I'm not cool